El Departamento de Policía Magdalena Medio, en el marco del Plan Operacional San Pedro Claver, realizan actividades de prevención y control en los diferentes establecimientos de comercio abiertos al público como centros comerciales. Dentro de las actividades que adelanta la Estación de Policía Barranca Bermeja, nos encontramos en los centros comerciales, acompañando a la comunidad y asimismo realizando planes de identificación de personas, solicitud de antecedentes, registro e-mails para identificar celulares robados y cualquier tipo de actividad sospechosa que nos pueda generar un indicio de la posible comisión de un delito. Invitamos a la ciudadanía a que denuncie. Tenemos habilitada nuestra línea 123 y garantizamos absoluta reserva. La Policía Nacional invita a la comunidad a que denuncien cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad de los barranqueños, comunicándose a la línea de atención 123 y la línea segura a la SIJIN 320-304-6404. Gracias por ver el video.